Tláhuac, así como si quiere ponemos el otro video. Estos son los juegos que actualmente esta federación está llevando a escuelas públicas en todo el país. La SEP no tiene ningún programa de juegos originarios, es por iniciativa de esta federación y han tenido resultados muy interesantes en cuanto a la recapitulación. La globalización es un fenómeno muy concreto, que abarca no solo la mundialización económica, política, tecnológica y social de corte neoliberal, sino también la mundialización de la cultura, y muy especialmente la mundialización del modo de vida norteamericano. En el ámbito deportivo, esta mundialización o globalización de la cultura se ha venido reflejando La adopción del gobierno, la política educativa y la política deportiva, como el más privilegiado en el béisbol, el apoyo a deportes y juegos coloniales, y que no tiene ningún interés, y que en este afán de globalización, en este afán de abrirse al mundo, nos viene y se impone cualquier juego, el ping pong, y los de aquí perdidos en el olvido, lo cual es muy triste, porque no tendría razón de ser. Así que, igual pasamos al otro video. En el... Aquí sí se escuchó. El juego de pelota, llamado enáhuatl ulamalistli, se practicó en el México antiguo. Llegó a ser un elemento común de las distintas culturas que se desarrollaron en Mesoamérica y en las zonas de su influencia. Además de pasatiempo y recreación, tenía connotaciones mitológicas, religiosas y filosóficas, y se relacionaba con la guerra sagrada, la política y la resolución de conflictos de diversos tiempos. Llama la atención que, a pesar de su antigüedad, es una de las manifestaciones que ha logrado tener una continuidad hasta la época actual. Hoy, el llamado ulama se practica en algunas poblaciones del estado de Sinaloa. Sí, estamos en un lugar histórico, porque además es el único lugar en toda la República Mexicana en donde se sigue practicando el ulama de antebrazo. Aunque nosotros hemos observado la modalidad de cadera y la modalidad de maso, pero tiene una alta significación, porque es uno de los juegos que los arqueólogos y antropólogos lo han reconocido como un juego de origen prehispánico. El ulama de cadera se localiza en rancherías del municipio de Mazatlán. Sin lugar a dudas, es el único vestigio evidente del ulama listri. Quienes lo practican, siguen golpeando la pelota con la cadera, ataviados con el fajado, que remite a la vestimenta registrada en la iconografía prehispánica. En la región central del mismo estado, se lleva a cabo el ulama de brazo y otro de palo o mazo, versiones variantes del ulama listri. Estas modalidades se siguen practicando en los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito, Guasave, Huamuchil y Culiacán. El juego de ulama debe considerarse como un elemento más dentro de la herencia cultural de México y patrimonio de la cultura universal. Conservado exclusivamente en el estado de Sinaloa, por tradición oral, en el seno familiar, de generación en generación. A reiniciar un proceso de carácter, de capacitación de nuevos jugadores, a través de la reproducción de escuelas y a través del seno familiar, que se ha venido haciendo durante muchos años, por tradición y de generación en generación. Desgraciadamente, se ha olvidado este juego como una cuestión fundamental e histórica. Es interesante, en Sinaloa todavía existe un viejito que hacía las pelotas de ule, con técnica que le habían enseñado sus abuelos. El señor, por las circunstancias del entorno, tuvo que emigrar a Estados Unidos y se llevó... Bueno, le enseñó a una persona de la federación, pero resultó que fue un buen negocio el que él encontró haciendo pelotas de ule. ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto les puede costar alguna? A veces le llegaron a comprar hasta 10 mil dólares una pelota por todo el proceso, porque no es proceso industrial, implica las capas con el ule. Entonces, el señor se retiró y dejó... Hay una persona que está desarrollando las técnicas con la intención de que se distribuya a otros lugares, el senador, el apoyo del gobierno. Se llama Pelota Mixteca, porque por este rumbo de Oaxaca es la Mixteca. Entonces, casi nomás de aquí para Oaxaca se juega esto, Mochizcán, Yancuiclán. Hay otros cueros que se juegan, pero de aquí para arriba nomás. Ese es el tope. Este es el garbanzillo, le llaman a esto. Pero todo toro es puro cuero, de toro. Cuero, cuero, crudo. Y ese es el garbanzillo, garbanzillo, tachuelas llaman, cualquiera de los dos nombres. Este de menos pesa como unos 5, 5, 200 por ahí. Agárralo y verá cómo está pesado. Meta la mano. Eso, meta el dedo grande ahí. Aquí se le enrolla duro para que no se juegue la mano, porque si se juega la mano nos lleva el dedo de que se quiebre el brazo. Miren, el tope es aquí. Bueno, ese es, miren. ¿Y cada quien lo decora o ya viene decorado? Ya, ahí es que los hace, pero este ya lo decoraron. Esto se llama pintada. La pelota tiene 900 gramos de peso. Unas y otras tienen un kilo. Se llama botadera. Ahorita debe estar como a 30 metros. Este viene siendo como el béisbol. Porque aquel, el que va a sacar ahorita la pelota, ese se llama saque. Ajá. Es como si fuera pitcher en el béisbol. Y ese, de allá, donde está parado ese blanco, de negro, ahí hay un cuadro como de 9 metros de ancho. No ve que ahí hay dos rayas así. Bueno, pues dentro de ese cuadro debe caer la pelota esta que saca el muchacho. Pero si ya agarra raya aquí o agarra raya del otro lado, ya eso vale un 15 agarrando raya. O sea, que agarra la raya del cuadro ese, entonces también, este, ya cuenta por 15. Y estos pierden 15, 15 puntos. Y aquellos son 15 puntos para aquellos. Eso se llama resto, lo que está ahí. Y este se llama saque. Ajá. Mira, mire, y un partido se compone de tres juegos. Y un juego se compone de cuatro pelotas. Pero cada pelota vale 15 puntos. Un partido, ah, son cinco partidos. Cuando son de compromiso, vienen a otras quintas de fuera. Son cinco, cinco partidos de compromiso. Ese, ese que está aquí, ese se le nombra resto. Y ya aquel se le llama saque. Ese que está tirando ahorita, saque. Y al número 12, ese se llaman cuidados. Ajá. Mira, este ya fue 15, porque esa la agarra y le pega. Y entonces no se vale que le pegues, compañero. Si pasa la pelota de esa piedra que está allá, para acá ya es 15 a favor de ellos. Ajá. O si aquellos echan falta afuera de las rayas, también es 15 para estos. Pero ya me entendió que le dije que el juego se compone de cuatro pelotas. Ahorita cambian. El juego de los juegos que están en Sinaloa, en Guerrero, en Oaxaca. Y ahorita vamos a ver este otro video. También dura cuatro minutos. De la Federación. Los Purépecha viven en el estado de Michoacán. Aquí nació en 1943 el Paricutín. El volcán más reciente en la historia de México. También se pueden observar antiguos cráteres y cuencas cerradas por la lava, con numerosos lagos ricos en peces y bosques de pinos que cubren las montañas. Ellos se llaman a sí mismos Purépecha. Que significa lugar donde viven los Puré. Y cada uno de sus integrantes es un Puré o persona. Desde la conquista, y hasta hace unos cuantos años, se les conocía como Tarascos. Pero es una denominación externa que fue impuesta por los conquistadores. Este término no es aceptado por los Puré, porque lo consideran peyorativo. El idioma Puré no tiene parentesco lingüístico cercano con ninguna de las lenguas originales que se hablan en México. Algunas palabras tienen similitud con el Quechua del Perú. En el hermoso idioma Purépecha, especialmente las mujeres, cantan con sus melodiosas voces las llamadas Pirecuecha. La base de la subsistencia de los Purépecha son el cultivo del maíz y la elaboración de una gran variedad de artesanías, entre las que destaca el maque, técnica decorativa de origen prehispánico, que se llama en sus danzas tradicionales. Los Purépecha practican muchos bailes. Uno muy popular es el de los viejitos, de identificar el hermoso y sofisticado atuendo con que las mujeres se visten durante las festividades. Los Purépecha Es la introducción al siguiente video donde se va a explicar como es la pelota Purépecha y su juego, ¿no? También. Aferra con el hermoso de la potencia de los Purépecha y su proceso. Los Purépecha Es el de los que las mujeres se convierte en el que se llama y se llama girapecha y su va a comprarse. ¿Vale? 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!